Al poco tiempo, Peter está muy bien con su vida, su trabajo está muy bien, le va bien en la universidad, la gente de Nueva York ama a Spiderman, tanto así que tiene la intención de proponerle matrimonio a Mary Jane, que acaba de hacer su debut musical en Broadway. Mientras Peter y Mary Jane están en su cita, un pequeño meteorito se estrella muy cerca y un simbionte extraterrestre se pega al ciclomotor de Peter sin que él se dé cuenta. Mientras tanto, Flint Markle, ya les hablé de él al principio, se escapa de la cárcel y cae accidentalmente en un pozo de acelerador de partículas que fusiona su cuerpo con arena. El resultado le permite cambiar de forma a voluntad, convirtiéndose en Sadman, uno de los villanos de esta historia. El mejor amigo de Peter, Harry, va a pelear contra Spidey convencido de que él fue quien mató a su padre, pero en medio de la pelea, Harry se pega severo guamazo y pierde la memoria a corto plazo, olvidándose convenientemente de que Peter Parker es Spiderman. Más tarde, durante un festival en honor a Spiderman por salvar la vida de Gwen Stacy, que es la hija del capitán de la policía de Nueva York, Sandman intenta robar un auto blindado. Es el mismo capitán el que luego le informa a Peter y a su tía May que el verdadero asesino del tío Ben en realidad era Mr. Sandman, bueno en esa época era Flint Markle y que el otro que murió no era más que un cómplice. Peter se llena de venganza de nuevo. El simbionte se une con su traje mientras él está dormido. Peter despierta colgado de un rascacielos en el centro de Manhattan y descubre que no solo ha cambiado su traje, también sus poderes son mejores. Por algún motivo sale el lado más vingativo, egoísta y arrogante de la personalidad de Peter. Usando el nuevo traje, Peter localiza a Marco, lucha contra él en un túnel subterráneo del metro y al descubrir que el agua puede disolver el cuerpo de Marco, entre comillas disolver, desgarra una tubería de agua grande para enviar lo que él cree que matará a Sandman, pero lo que hace en realidad es convertirlo en barro. El cambio en la personalidad de Peter aleja mucho a Mary Jane, cuya carrera empieza a tambalearse ya que fue despedida de Broadway y le tocó conseguir trabajo como mesera en un bar y ella también canta. Bueno, el caso. Y ella encuentra consuelo con Harry, quien recupera la memoria y empujado por otra aparición del papá muerto, obliga a Mary Jane a romper con Peter Parker para que Harry no lo mate. Después de que Mary Jane deja a Peter indicando que ella estaba enamorada de otro, Harry pasa un rato con él en un restaurante y él dice que él es el otro, que Mary Jane lo dejó a él porque está enamorada de Harry. Más tarde, Peter descubre que Harry recupera la memoria y va y se enfrenta a él en la mansión Osborne. Con la ayuda del traje negro, Peter vence, pero de su pelea tan brutal le deja a Harry la cara desfigurada debido a una explosión de una bomba. Influenciado por el traje, Peter delata y humilla a Eddie Brock, un fotógrafo independiente rival que acaba de quitarle su puesto de fotógrafo en el periódico al presentar unas fotografías tremendamente falsas de Spider-Man como un criminal. Cuando J. Jonah Jameson se entera de las fotos despide a Eddie, Peter cambia su forma de vestir por un atuendo negro y cambia su peinado habitual, comenzando a comportarse con demasiada arrogancia, orgullo, maldad e indiferencia. Tanto así que para crearle ceros a Mary Jane se va con Gwen Stacy, a donde ella trabaja y arma un gran show a Gwen solo para que ella se sienta celosa. Al rato se origina una pelea en el bar donde Mary trata de tranquilizar a Peter y este la golpea. Él, al verla tirada, reacciona y dice Ok, este simbionte que tengo me dio muchas cosas, pero es el causante de toda mi ira. Él se va a una iglesia lejana y con ayuda de una campana logra que el simbionte salga de su cuerpo, pero quien también estaba allí, para tan mala suerte, es Eddie Brock. Ahí mismo lo descubre y el simbionte cae de la torre y se une al cuerpo de Eddie, convirtiéndose en Venom. Eddie encuentra a Sadman y le propone unir fuerzas para destruir a Spiderman, a lo que Marco acepta. Los dos secuestran a Mary Jane en un taxi y la cuelgan de una teraraña negra por encima de una gigantesca obra que está en construcción para atraer a Spiderman. Peter, convencido de que no podrá él solo contra los dos, va y le pide ayuda a Harry, pero él está muy resentido por lo que Peter le hizo y dice que no. Al rato, el mayordomo de Osborn, de Harry, le dice y más bien le hace caer en cuenta de que lo que dijo Spiderman de la muerte de su padre era cierto, ya que él fue el quien limpió las heridas y se dio cuenta que había cuchillas de su propio héroe deslizador. Peter llega y se enfrenta a los dos villanos con Sadman, convirtiéndose en una encarnación gigantesca y monstruosa. Ambos están logrando acabar con él y cuando todo parece perdido, Harry llega y los salva, así, juntos, comienzan a pelear contra los dos villanos y rescatan a Mary Jane. En medio de la pelea, Harry se sacrifica por Peter, quien logra vencer a Venom también, habla con Sadman y dice que la muerte de su tío fue un accidente y que él se ha sentido culpable desde entonces y lo perdona, Sadman se disipa en el aire pero no muere, es decir, en esa tierra, Sadman sigue vivo y sin rencores contra Parker. Más tarde, Peter se reúne con Mary Jane y Harry que está agonizando, se perdonan el uno al otro ratificando su amistad y Harry, pasando el mismo destino que su padre, se muere. Otros días más tarde, Peter se encuentra en un club de jazz donde Mary Jane trabaja y se abrazan, simbolizando el recíproco amor que se tienen después de todo. Mi nombre es Alejandro Solanz, nos vemos en el próximo resumen de esta serie de recapitulación de Spider-Man en la siguiente tierra que viene a ser más o menos la de Andrew Garfield. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.